Ese aroma a coco, vainilla o flores que dan tranquilidad, es ella, olor que le recuerdan todas sus aventuras y sus personas favoritas. Es familia, su amor incondicional, sus 20 años de alegría, el caluroso lugar que la vio nacer aquel 6 de noviembre. Pero, ¿quién usa bufanas en un lugar así? Pues ella, una mala memoria que se apoya de muchas notas adhesivas y cuaderno de notas, despistada, medio lenta. Esa es Carolina, esa es ella.